Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Quiero decirles a ustedes un feliz y un bendecido día. Hoy le tocó el turno a nuestras hermosas plantas llamadas bugambilias, también conocidas como santarritas, veraneras o enredaderas. No sé en qué parte ustedes se encuentren, con qué nombre las conocen y pues si tienen más nombres pueden dejarlo acá también en los comentarios y así para que todos podamos aprender. Aquí en mi país la conocemos como veraneras, una planta que tolera demasiado el sol, le encanta el sol y entre más sol reciba va a ser mucho mejor su floración. También la podemos tener en exteriores, puede ser en nuestros patios, en nuestros balcones y le va a dar una apariencia muy hermosa a nuestro hogar. Para el sustrato ustedes pueden utilizar el sustrato que ustedes tengan, siempre y cuando es importante que ustedes tengan en cuenta que el sustrato no se vaya a encharcar, que sea más bien poroso. Si tú vives en el campo puedes utilizar lo que son lo que está debajo de los árboles, que son ya hojitas descompuestas, palitos podridos y bueno la tierra negra que nunca falte, pero si tú tienes una tierra que la compras en el vivero pues puedes agregarle un poquito de cascarilla de arroz. Esta es una planta que no necesita demasiado cuidado, pero como las tenemos en la maceta, quiero recalcar que a medida que nosotros vamos regando la planta, esta planta va perdiendo los nutrientes de la tierra ya que están en maceta, entonces miraba mucha información donde me decían no, esta planta es de muy fácil cuidado, no hay que abonarla mucho, hay que dejarla así y bueno. Llega a la conclusión de que sí, puede ser que tengan razón, pero siempre y cuando pues la planta esté ya en las tengamos sembradas en el suelo, pero si las tenemos en macetas con cada riego que nosotros les demos, ellas van a perder todos sus nutrientes porque pues ya la tierra ya está un poco desgastada y bueno va a tirar ya todos sus nutrientes, por eso es importante el abono. Esta es una planta que le gusta mucho el abono orgánico, que podemos utilizar el humus de lombriz, podemos utilizar el estiércol de vaca o también podemos utilizar lo que es la gallinaza, que son productos naturales y que no van a afectar a nuestra planta, pero si ustedes no tienen en ocasión pues para colocar lo que son estos productos orgánicos, ustedes pueden aplicar lo que es el triple 15, que es el abono químico, que igual también le va a favorecer mucho a nuestra planta, le va a ayudar con su floración, entonces pues la podemos abonar cada mes, para el riego de esta planta es importante saberlo, esta planta no es de un riego constante simplemente vamos a regar cuando el sustrato ya esté seco y así esto va a incentivar su floración después de investigar que esta planta no tolera los demasiados riegos porque es una planta que le gusta mucho la sequía, dejé de regarla mucho y paré su riego, regaba siempre y cuando ya el sustrato estaba seco y bueno y mire mejores resultados, ya la planta empezó a darme más floración y entonces me sentí muy contenta porque ya mire pues que estaba haciendo muy malas cosas, como podemos ver aquí tengo esta de color blanco es una veranera o bugambilia demasiado hermosa, miren ustedes este color, tiene su hojita variegada también la tengo acá en este color morado y este no sé si ustedes recuerden pero este es un esqueje que yo lo saqué y también enseño a la propagación de la bugambilia por esquejes entonces ustedes se van a dar cuenta que esta es la maceta donde yo trasplanté ese esqueje si quieren pueden ir, miren por acá les dejo el vídeo y ustedes pueden ir y darse cuenta de que sí miren cómo ha sido ese resultado tan hermoso de ese esqueje que trasplanté para la poda de esta planta la vamos a hacer siempre y cuando ella termine su floración cuando ella termine su floración lo que vamos a coger es que ya sus punticas las vamos a ir cortando de forma diagonal y así ella va a sacar nuevos brotes hacia los lados y así va a dar una forma más compacta de forma redondeada o le podemos dar la forma que nosotros queramos también hay que recalcar que esta planta llega en un estado donde bota todas sus hojitas y también su floración y queda un poco pelona pero nosotros no podemos preocuparnos porque porque esta planta como lo pueden ver aquí vuelven y nacen nuevamente sus flores y también sus hojitas entonces no hay que preocuparnos por eso y acá miren que quiero mostrarles esta bugambilia que sinceramente me tiene enamorada porque tiene unos colores que es como como magia porque tiene un color fucsia tiene un color naranja y he notado que tiene también un color como palo rosa la verdad que esta veranera me encanta y también es un esqueje no sé cómo fue que se mezcló estos colores pero me tiene muy enamorada y aquí como pueden ver miren que del mismo tallo botan sus ramitas y con su floración diferente 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 color miren este fucsia este naranja e incluso también tiene como un color palo rosa es una bugambilia que me tiene enamorada bueno y así les dejo las recomendaciones recordemos que las bugambilias que van en macetas si necesitan de abono abono orgánico abono químico lo que ustedes le quieran aplicar ya que por medio de el riego ellas van a botar todos los nutrientes pues que tiene la tierra entonces es importante estarlas alimentando a diferencia de las que tenemos ya en el suelo que ellas pueden recibir nutrientes desoladitos de aquí y de allá y bueno van a estar siempre nutridas porque pues en el suelo hay muchos más nutrientes que lo que van a tener en una maceta bueno y así termina este vídeo espero les haya gustado mucho no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en un próximo vídeo y y y y y y y y y